A meter presión Palacios ahora, la va a recuperar el chango, va Ceballos, corre Palacios, este Ceballos, vamos Palacios, va Palacios Goooooool Goooooool Lazo de la Argentina, que definición de Palacios por favor Argentina 1, Ecuador 0, de los mejores de los chicos de la Argentina La Argentina después de este mal pase y la buena acción de Ceballos por Palacios Le gana 1 a 0 a Ecuador, la Argentina prácticamente campeona del sudamericano sub 17 Hay futuro Argentina Conducción de Ceballos, el pase justo, porque tenía delgado por delante Se la dio en el momento preciso y la definición de Palacios Que bárbaro, gana Argentina, si algo le faltaba